Hola amigos y bienvenidos a una nueva receta del blog que fin del caldo. Hoy vamos a ir con una crema, pero una crema especial, es una crema de calabaza, pero la vamos a acompañar con unos champiñones portobelo, ya que estamos en temporada, unos champiñones muy muy buenos, así que nada, a pasarlo muy bien como siempre, a disfrutar mucho de la cocina y a cocinar mucho, que es lo que da la felicidad, tanto a nosotros, a los que nos gusta cocinar, como a los que se lo comen. Pues nada, hasta ahora mismo. Bueno, vamos a empezar con nuestra crema de calabaza con portobelo, para ello los ingredientes van a ser los siguientes, la calabaza, que hay alrededor de unos, un kilo aproximadamente de calabaza, dos cebollas tiernas, dos patatas, alrededor de unos 250 gramos de portobelo y un poquito de comino molido. Así que nada, vamos a limpiar todo esto y vamos a empezar a hacerlo. Bueno, también estoy haciendo un caldo de verdura, que alrededor será, yo creo que alrededor de un litro y medio de caldo aproximadamente, y esto os lo contaré más tarde. Pero nada, vamos a ello. Bueno, hemos limpiado los portobelos, los semiores portobelos, ya los estamos soltando en láminas. No los vamos a cortar todos, es decir, que alrededor de unos 4 o 5 los vamos a reservar, porque después con esto los sofreiremos aparte y lo emplearemos para decorar el plato. Una vez está ya todo cortado, los portobelos, cogemos y reservamos en un bol. Bien, una vez pelado, ahora con la ayuda de una cuchara quitamos todas las pepitas. Y ahora si vamos a atrofearla. Pues bien, ya tenemos la calabaza cortada, reservamos y vamos con la patata. Pues bien, ya estamos en la cazuela para hacer la crema de calabaza, le ponemos un poquito de aceite a la cazuela. Y vamos a añadirle la cebolla tierra. La potencia del fuego, al principio le hemos puesto fuerte, pero ahora ya le hemos bajado y está a 7 de 9. Le vamos a añadir también los champiñones de portobelo. Le vamos a añadir también los champiñones de portobelo. La patata, las dos patatas troceadas. Y la calabaza, aquí la calabaza. Y bien, esta temperatura lo vamos a tener alrededor de unos 9 minutos. Pues bien, ya como último paso vamos a salpimentar. Le ponemos un poquito de sal, un pelito de pimienta. Y le añadimos una pizca de comido molido. Ya así, ahora vamos a dejar los 9 minutos. Pues bien, ahora le añadimos el caldo de verdura. Al alrededor de un litro y medio de caldo de verdura. Vamos a subir la potencia al fuego y así lo dejaremos unos 15 minutos. Muy bien, pues como veis, ya ha pasado el tiempo de cocción, la patata está en su punto, también la calabaza, también. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es atreturar. Bien, ahora lo que hacemos es pasarlo por un chino. Yo, la verdad es que no tengo chino, esto es un gran fallo. Y, pero sí que empleo el chino de la Tremoril, el cisto de la Tremorix, que las remudas son muy pequeñas y me sirven como el chino. No vale. Pues bien, ya tenemos nuestra crema hecha. Como veis, ha quedado muy, muy fina. Vamos a dejar reposar, pues, un momento y ya lista para servir. ¿Qué va a ser? Como veis, después le ponemos unos porpoelos, que hemos hecho, que están hechas de la plancha. Para el porpoelos. Y así ya tenemos la crema calabacil a punto. Muy bien, amigos, ya veis, aquí tenemos ya la crema de calabaza hecha. Es una crema de calabaza que el punto este final que le hemos dado con las láminas de portobelo a plancha, no fritas, sino a la plancha, le dan este toque de textura distinta a la crema. Y es, bueno, a mí me gusta bastante. También la combinación de champiñones y calabaza dentro de la crema es muy, muy rica y muy, muy buena. Pues nada, no me enrollo más, pasadlo bien, disfrutad mucho, hacer el bien, no hagáis el mal o hacer el mal, solo lo justo. Y nada, besadetes a tots y a totes. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.